Ya conoces el encantamiento de Multishot Pues este nos permite lanzar varias flechas al mismo tiempo Pero que pasaría si tuviésemos un encantamiento nivel 1000 Pues el youtuber Fenix ha creado un datapack para que esto sea posible Nos vamos a la versión 1.15 Creamos un mundo nuevo Instalamos el datapack Y ejecutamos el siguiente comando Y aquí he conseguido una ballesta interesante Pero ahora vamos a incrementarlo por ejemplo a Multishot 100 Ok, tenemos a bastantes flechas más Pero si nos volvemos locos y colocamos 1000 Esto es lo que sucede Le lanzamos esto y... Oh, por el amor de Notch Miren la cantidad de flechas Pero una vez que superamos la barrera de los 10.000 Esto va a petar Tengo ahora mismo el arma más colapsadora de Minecraft En 3, 2, 1 Oh no, oh no Esto va a colapsar Y el juego empieza a morirse de lag Ahí puedes ver la cantidad de flechas Y hemos colapsado nuestro juego ¿Pero qué tendremos en el próximo puesto? Pues algo que posiblemente los de Mojang no han pensado Es que los aldeanos están completamente rotos en esta próxima actualización Y todo gracias a los aldeanos mazones Los que utilizan el cortapiedras Pues con estos aldeanos podemos tradear arcilla por esmeraldas ¿Pero por qué este sistema de tradeos está roto? Bueno, porque en la próxima versión 1.18 Obtener arcilla es extremadamente sencillo Pues cada vez que vayas a una Lush Cave tendrás que ver las Lush Cave como una generadora de dinero La cantidad de arcilla es demasiado loca Y podrás obtener muchísima arcilla en todos sitios Solo piensa que cada 10 de arcilla te estarás llevando una esmeralda gratis Pero existe algo muchísimo peor Pues con la próxima actualización 1.19 Ni siquiera necesitarás las Lush Caves Pues solo basta colocar bloques de lodo para convertirlos en arcilla Te podrás crear una gigantesca granja de arcilla Utilizando el lodo y las estalactitas Ahora ya no necesitas hacer granjas de esmeraldas complicadas de hacer Ahora cualquier jugador survival incluyendo novatos Podrá colapsar el sistema de tradeos de Minecraft O si estás en una partida de UHC o de PvP Simplemente te vas a las Lush Cave Consigues un poco de arcilla Y así obtienes esmeraldas Estas esmeraldas se lo das a un aldeano de armaduras Y así conseguirás full diamante en pocos minutos Pero que habrá en el siguiente puesto Todos hemos muerto alguna vez de caída Pero ya no te preocupes porque hoy puedes colapsar Minecraft Y así nunca morir por caída Si en algún momento estás caminando Y no te das cuenta que hay una tremenda ravine Y te empiezas a caer No te preocupes Coloca escape Salte un momento Regresa a tu mundo Y no vas a recibir ningún daño por caída No importa a qué altura te lances Jamás vas a recibir daño por caída Cuando te sales del mundo Ahora este truco es solo para Java Edition Pero en Minecraft Bedrock sucede algo muy raro Imagina que estás tranquilamente en tu mundo de Minecraft Bedrock Y de repente te encuentras una tremenda ravine que no te diste cuenta Y empiezas a caer Presionas Alt F4 para cerrar el programa Volvemos a abrir nuestro Minecraft Bedrock Entramos a nuestro mundo Y observarás que Acabamos de retroceder en el tiempo Cuando recién estaba rompiendo los bloques de tierra Y no he caído en la ravine No sé cómo funciona en celulares Pero posiblemente si cierras la aplicación antes de caer Tal vez pueda funcionar En este puesto iremos a otra dimensión Justo al end Pues existe algo bastante interesante con la batalla del dragón Como te imaginarás No podemos luchar contra dos dragones a la vez en survival Si ya mataste al dragón una vez Sí, puedes respawnearlo Sin embargo, no puedes respawnear a dos al mismo tiempo Ya que cuando aparezca de nuevo E intentamos colocar cristales Ya no se puede Como estarás viendo ahora mismo ¿Pero sabías que si hay una forma de tener Cuantos dragones quieras en una batalla en survival? Para poder tener cuantos dragones quieras Es muy sencillo Lo primero que debes saber Es que los dragones son capaces de meterse A estos portales de la End Gateway Si tú logras que en survival Se meta un dragón aquí dentro Por ejemplo, atacándote Y cuando se meta a este portal Se va a ir muy lejos de la isla principal Yo lo voy a tepear aquí con comandos Para que sea más rápido Ahí creo que se metió Creo que ahí se metió Entonces, como puedes ver Ya no hay dragón en la isla principal Y estamos completamente solos Ahora, lo que pasa es que Si nuestro portal está inactivo Y no hay dragón cerca Minecraft lo que hará Es generar otro dragón Y a continuación Nos morimos Respawneamos Regresamos a Lend Colocamos cristalitos por aquí Y como podrás ver Ahí se generó Otro dragón bugueado Y el otro sigue vivo Vamos a volver a meter a este dragón Al portal Ahí se metió Volvemos a morir Regresamos a Lend Y de nuevo colocamos los cristales Y en breve Aparecerá otro dragón Ahí lo tenemos Pero ahora ¿Qué pasa si yo me meto A la Nth Gateway Donde metí a los otros dragones? Pues esto es lo que va a suceder Nos metemos Y aquí está El otro dragón Que coleccionamos El dragón Automáticamente van a empezar A ir a la isla principal Así que tú Con unas elitras Irías volando Junto a los dragones Hasta esperar A que lleguen A la isla principal Y de esta manera Estamos viendo A dos dragones Llegar a la isla principal ¿Te animarías A luchar contra estos dragones? Una manera muy bestia De colapsar Minecraft Java Edition El siguiente método Para romper Minecraft Es tan sencillo Como construir Un tremendo beacon Y cuando lo tengamos Tenemos que colocar El efecto de Prisa minera Que sea de nivel 2 Y ahora nos sacamos Un hacha de eficiencia 5 También saca Cualquier otra herramienta Que sea rápida Y ponte a romper bloques Con estas herramientas Pues en algún momento Vas a conseguir Bloques fantasmas Pues cuando rompemos Bloques tan rápido Minecraft no logra Procesarlo Y te va a suceder Algo como esto No puedes pasar Y el bloque Está completamente Buggeado Hemos colapsado Los bloques De Minecraft Pero realmente El bloque Sigue aquí Y para poder quitar Este bug Solo hay que Irnos Y regresar Sin embargo Esta manera De colapsar Minecraft Es muy común Dime aquí abajo En los comentarios ¿A ti te ha pasado Estos bloques Fantasmas? ¿Eres de las personas ¿Eres de las personas Que tienen un ordenador patata? Pues tienes que tener cuidado Ya que si te quedas Sin memoria Minecraft se puede colapsar Si notas que la memoria De tu ordenador Está por llenarse Estás en grave peligro Tu Minecraft Te puede saltar El siguiente aviso Minecraft se ha quedado Sin memoria Y no te va a dejar Jugar tus mundos Pero si tienes La mala suerte De que Minecraft No te salte Esta advertencia Entonces Todo tu juego Empezará A corromperse Los chunks Observarás Chunks Completamente rotos Y en cualquier momento Podrían aparecer Chunks duplicados Y cosas muy extrañas En tu mundo Incluso recuerdo Que un compañero de clase Se quedó sin memoria En su computador Y entonces Aparecían chunks Dentro de su casa Destruyendo todo Solo existe Algo más poderoso Que la Bedrock Y no necesitamos Ningún bug Ni comandos Pues el único Capaz de derrotar A la Bedrock Es el End Pues esto es tan sencillo Como crear Un portal de Lend Común y corriente La cosa es que Cuando activamos Este portal Destruirá Todo a su paso Por ejemplo ¿Crees que Un poco de obsidiana O de Bedrock Detendrá Al portal de Lend? Pues esto No es así Destruye Todo a su paso El portal de Lend Es capaz de Colapsar La física De la Bedrock Y destruirla En un segundo Por lo que Ten mucho cuidado Con el portal El siguiente comando Que te voy a enseñar Es muy destructivo Es posiblemente Uno de los que Más colapsa Minecraft El comando Game Rule Random Tick Speed Lo que hace es Acelerar Los ticks Del juego Por ejemplo Imagina que lo pongo A velocidad 400 Por ejemplo Puedo plantar Unos cuantos árboles Y van a crecer Inmediatamente También los cultivos Pueden crecer Más rápido De lo común Pero que pasa Si la liamos Y colocamos Un random tick Speed Brutal Si ponemos Random tick Speed 99999 Todo va a resultar Fatal Tanto que Colocar bloques Y romperlos Se van a empezar A buggear Las flechas No van a aparecer Dentro de un Buen rato Cuando intentamos Volar El juego Te va a echar Para atrás Podremos crear Cactus Y caña de azúcar Voladores Yo rompo Estos bloques De aquí abajo Todo esto por aquí Y empezarán A volar Como cohetes Esto no tiene Ningún tipo De sentido Y hemos colapsado El juego Desconozco Si esto funciona En minecraft bedrock Pero en java edition Si funciona Incluso Observa lo que pasa Cuando hacemos crecer Una tristón Y rompo El bloque de arriba Van a caer Y se van a quedar Ahí quietos Todo se empieza A buggear Yo intento romper Estas vainas Y mira esto Se quedan flotando Y empiezan a colapsar Un gran método De colapsar Tu minecraft Hablaremos De la lava La lava Genera Ticks aleatorios En el juego Una vez que colocas Un bloque de lava Estos empiezan A crear pulsaciones Y actualizaciones En los bloques Y estas pulsaciones Constantes Hace que el juego Laguee Por eso El nether Es una de las dimensiones Más lagueadas Del juego Y si queremos Colapsar Con un poco de lava Es tan sencillo Como colocar Un bloque de comandos Y copiamos Este comando Lo que hará Es que nosotros mismos Empezaremos A generar Una cantidad De lava Descomunal Y en cuestión De unos cuantos Segundos El juego Empezará a colapsar Y ningún PC Será capaz De soportarlo Y todo esto Es debido A las pulsaciones De lava Inténtalo Si te quieres Quedar sin PC Lo que te voy a enseñar A continuación Se llama Update Supresión Y es una de las máquinas Técnicas Más impresionantes Que verás Pero antes Agradeciendo a Sensei Quien ha aportado El siguiente mapa En la descripción El supresor Es este de aquí Esta gran cantidad De raíles Están acumulando Una simultánea Detección De bloques Pues todo el tiempo Intentan saber Si están conectados O no Y esto sobrecarga Java Edition El juego Solo puede soportar Una cierta cantidad De actualizaciones Por tick Y aquí Se está superando Pero que podemos hacer Con esta super máquina La primera función Que podemos hacer Es romper portales Del nether Lo primero Es que este portal Está conectado Cerca del supresor Quitamos este bloque Y puedes ver Que está Aquí Super bugueado A continuación Colocamos un raíl Y tenemos que Colocar un bloque De redstone Aquí abajo Porque lo va a cargar Y ahora Si yo intento romper El lado De este raíl Pumba Hemos cortado A la mitad Un portal Del nether Y es que Hay muchas cosas Más con este Supresor Otra función Bastante sencilla Es que si estos Raíles están Conectados Con el supresor Puede detectar Cuando colocamos Bloques Puedes ver Como lo detecta Otra función Interesante Es que podemos Duplicar bloques Por ejemplo Yo pongo aquí Un bloque De diamante Pum Y parece Que se fue De mi inventario Pero realmente Sigue aquí Por lo tanto Yo puedo hacer Esto así Esto así Y seguir duplicando Bloques de diamante Cuando solo tenía uno Otro excelente uso Es poder colocar Cualquier tipo de rosa A cualquier bloque Esto es bueno Para granjas De Wither Skeletons Por ejemplo Esta máquina Tan bugueada También hace que El cofre Pueda quedarse Completamente abierto Y que no podamos Acceder a él E incluso Podemos detectar El clic derecho Del jugador Puedes ver Que yo hago Clic derecho Pum Y estoy lanzando Pulsaciones De redstone También por supuesto Puede crashear El juego Y así Matar servidores Esta máquina Lo que hace Es crear Tantas actualizaciones De bloques En un solo tick Que podemos hacer Este tipo de cosas Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y por favor Vayan al video De Sensei Y dejan su like Porque esto es Increíblemente épico Intentemos llegar A 100 mil likes Para el siguiente episodio De Colapsar Minecraft